La oficina del alguacil del condado Indian River compartió un video del rescate de una mujer con Alzheimer desaparecida la semana pasada. Los diputados respondieron a una llamada de personas desaparecidas el 13 de junio. Al llegar y buscar, el diputado Ferrer del K9 localizó a la anciana en el patio trasero de una residencia cercana. Debido a su estado físico, Ferrer la sacó de la calzada donde fue atendida de sus heridas y reencontrada con su familia. Y en otras noticias, una persona se está recuperando en el hospital después de un accidente de tres autos el martes en Jupiter. El accidente ocurrió alrededor de las 8 y 20 de la mañana en la intersección Indian Town Road con Island Wade. El cuerpo de bomberos del condado Palm Beach llegó a la escena y encontró un camión con remolque, una camioneta y un automóvil involucrados en la colisión. Una persona fue llevada al hospital. Y en entretenimiento llega a la película del rey del rock and roll al cine, Elvis. Es un espectáculo épico para la pantalla grande de Warner Bros. Picture y el visionario cineasta nominado al Oscar Buzz Lurman, que explora la vida y la música de Elvis Presley, protagonizada por Austin Butler y el ganador del Oscar Tom Hanks. Un drama completamente cinematográfico. La historia de Elvis, interpretado por Butler, se ve a través del prisma de una complicada relación con su enigmático manager, el coronel Tom Parker, interpretado por el actor Tom Hanks. Según lo contado por Parker, la película profundiza en la compleja dinámica entre los dos a lo largo de 20 años, desde el ascenso a la fama de Presley hasta su estrellato sin precedentes en el contexto del panorama cultural en evolución y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos. En el centro de ese viaje se encuentra una de las personas significativas e influyentes en la vida de Elvis, Priscilla Presley, interpretado por Olivia Dijon. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias 57. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el Sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como Canal57.tv. También puedes escucharnos en el Sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de Regreso a Casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Búscanos también en Rocco y Fight TV como Canal 57. 57 Internacional. La TV que va contigo.